Ayer os estuve hablando del Zip, que es uno de los dos dispositivos de aparatología cosmética que me he comprado últimamente. Y hoy os voy a hablar del Tripolar Stop. Este es un dispositivo de radiofrecuencia que lo que hace es, a través de los electrodos que tiene en la base, va calentando la piel para estimular así la producción de colágeno. Antes de utilizarlo nos tendremos que aplicar un gel conductor. Y una vez extendido el gel ya podemos empezar a utilizar el Tripolar. A diferencia del Zip, este tiene que estar enchufado a la corriente mientras lo utilizamos. Lo encendemos y tiene dos posiciones, una más leve y otra más fuerte. Yo lo voy a poner en la fuerte. La manera de utilizarlo es muy sencilla, simplemente lo tenemos que apoyar sobre la piel, haciendo pequeños círculos en una zona y cuando ya esté lo suficientemente caliente, se encenderá ese testigo rojo para que cambiemos a la zona de al lado. Vamos poco a poco, haciendo toda la cara, como vais viendo, se pone rojo, cambio, un poco más abajo, se pone rojo, cambio, un poco más abajo y así poquito a poco. Esta zona de los mofletes que tiene mucha carne, tarda bastante más en calentarse. Hay otras zonas como la barbilla, la frente o el cuello, en las que la capa de piel es más fina, que se calientan mucho más rápido. Lo que se va notando, según lo vamos dando, es un calorcito bastante agradable. En ningún momento llega a quemar o a molestar. Y si os vais fijando, se nota que por donde vas pasando el aparato está más rojo del calor. Como veis, en realidad tampoco se tarda demasiado, aunque sí que es verdad que la aplicación total entre la cara y el cuello es aproximadamente de unos 35 minutos. Y mi impresión al utilizar estripolar es que después me queda la piel como más gordita y más rellenita, como que al darte retumba porque está más rellena y menos flácida. ¿Y listo? ¿Y listo? ¡Gracias!